Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto estarles saludando y pues bueno, espero se encuentren mucho muy bien, ya por ahí les comuniqué que el día de mañana viernes no hay clases, no hay clases, así es, no haber clases, ustedes van a estar tranquilitos ese día, bueno, un poquito en la mañana porque en la tarde se van a ir a la caravana, así es, espero que les agrade muchísimo. La actividad que tenemos para ustedes y sobre todo que cumplan todas las expectativas que cada uno de nosotros estamos poniendo ahí y sobre todo recuerden que ese día, aunque sea de lejitos, los queremos ver, los queremos apapachar, los queremos tirar un abrazo, un besito, porque ya los queremos ver, deben estar súper grandotes, bonitos y pues bueno, ya por ahí tuve la oportunidad de verlos en la sesión del día de ayer, me dio mucho gusto verlos, obviamente poquitos, no tantos, no tantos, pero la verdad para mí fue muy significativo el poder verlos y sobre todo el hecho de que hayan podido conmigo ahí, pues pasarle el rato. Estuvimos haciendo una actividad mucho muy padre, me divertí bastante, algunos escuché los talentos que tienen, padrísimos, y pues bueno, espero que todas las sesiones sean así para ustedes, que se sientan mucho muy bien y sobre todo que las disfruten. El día de hoy vamos a realizar la siguiente actividad, no me vas a mandar evidencia, únicamente lo vas a realizar en conjunto conmigo, recuerda que es importante que lo vayas haciendo, o bien que observes el video muy bien para que tú lo hagas, ¿ok? Recuerda, no es dar las respuestas, es simplemente hacer la actividad en conjunto para que todos tengan las mismas resultados. Sí, el día de ayer les mandé un medito acerca del complemento circunstancial, hablé específicamente de todos los complementos circunstanciales, pero fui muy específica en puntualizarles que el que íbamos a estar viendo era el del tiempo. Vimos algunas preguntas que nosotros debemos de tomar en cuenta precisamente para poder encontrar los complementos circunstanciales, y pues bueno, el del tiempo también. El día de hoy vamos a llevar a cabo una actividad que espero les agrade, para eso vamos a abrir nuestro libro en la página 180, nuestro libro de lenguaje y comunicación. Recuerda que a este video le puedes dar pausa para que tengas un poquito más de tiempo, para que así puedas ver el libro y sin ningún tipo de problema realizar la actividad en conjunto conmigo, ¿ok? Dice así, complemento circunstancial de tiempo. Viene una breve explicación aquí. Recordemos, por si ya se nos olvidó lo que vimos ayer. Primeramente, ¿qué es o para qué sirve el complemento circunstancial? Bueno, es para expresar cuándo se realiza la acción. Lo podemos encontrar preguntándonos cuándo más el verbo, ¿sí? Y también puede iniciar con una preposición que es por la tarde. Los adverbios de tiempo cumplen con esta función. Por ejemplo, ayer, hoy, mañana, pasado, el viernes. Si me explico, el complemento circunstancial siempre es el que nos va a indicar cuándo suceden las cosas. ¿En qué momento suceden las cosas? Puede encontrarse al inicio o al final de la oración. No hay ningún tipo de problema. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dice, viajaré a Rusia la próxima semana, ¿sí? Y lo que nosotros podemos, o la pregunta que podemos hacernos para poder saber cuándo o dónde es el complemento circunstancial es cuándo, cuándo viajaré o cuándo va a viajar la próxima semana, ¿ok? Entonces, nuestro complemento circunstancial sería la próxima semana, porque es el tiempo o en el suceso en el que se estima que él va a realizar el viaje. Si estamos entendiendo, para que nosotros podamos saber cómo podemos identificar el complemento del tiempo, es cuándo más el verbo. Hacernos esta preguntita. Recordemos que el verbo es la acción que está realizando el sujeto, como viajar, comprar, comer, correr, saltar, leer, todas las acciones que puede hacer el verbo. Eso es lo que va a ir acompañado de la palabra cuándo. Para que nosotros podamos poner a prueba este conocimiento, vamos a realizar las siguientes actividades, ¿les parece? Bueno, dice así, vamos a poner mucha... Ok, dice, subraya el complemento circunstancial de tiempo de las siguientes oraciones. Recordemos, ¿cómo vamos nosotros a saber cuál es el complemento circunstancial del tiempo? Recordemos que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuándo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros para poder encontrar el complemento circunstancial. Es mucho, muy importante. Lo recuerdo para que así nosotros podamos saber y podamos seleccionar correctamente la respuesta en cada oración. Dice así, mañana iremos a la biblioteca. ¿Cuándo? ¿Cuál es el verbo aquí? Iremos. ¿Cuándo iremos? Mañana. Muy bien. Entonces, el verbo circunstancial aquí es mañana. Ok, mañana. Siguiente. Mi mamá me despertó muy temprano. ¿Cuál es el verbo? El verbo, ¿qué les parece? Lo vamos a subrayar con azul para que sepamos cuál es el verbo. Y el complemento circunstancial lo vamos a encerrar. ¿Ok? Así vamos a poder saber qué pregunta vamos a realizar. ¿Ok? ¿Cuándo despertó? Muy temprano, ¿verdad? Muy temprano. Perfecto. Aquí está. Muy temprano. Si vamos entendiendo cómo lo vamos haciendo, espero que sí. Ahora dice, ayer Pedro compró un ramo de flores para su mamá. ¿Cuál es el verbo? Compró. Si nosotros sustituimos por el verbo, la pregunta sería, ¿cuándo compró? Ayer. Perfecto. Sí, aquí está. Ahora dice, visitaremos a mis abuelos por la mañana. ¿Cuál es el verbo visitaremos? ¿Cuándo visitaremos o cuándo los visitaremos a los abuelos? Muy bien, por la mañana. Ok. Recuerden que tiene que ir todo junto, ¿sí? No nada más mañana, temprano. No es por la mañana. Sí, son adverbios. De ahí la última. Verónica tuvo una entrevista la semana pasada. ¿Cuál es el verbo? Tener. Tuvo. Ok. ¿Y cuál es el complemento? ¿Cuándo tuvo? La semana pasada. Muy bien. ¿Ven qué fácil pudimos nosotros saber cuál era el complemento circunstancial del tiempo? Tan solo haciéndonos esa preguntita. Y si nosotros podemos observar, se cumple el pie de la letra lo que mencionaba arriba. Que el complemento circunstancial siempre va en al principio o al final. Muy bien. Recuerden que tengo que borrar porque si hago esto se mueve. Y se ve ahí muy mal. Queda un caos total. Muy bien. Recuerda que puedes ir pausando en caso de que no te haya dado tiempo de copiarlo. Para que lo puedas realizar sin ningún tipo de problema. Vámonos a la dos. Dice, escribe un complemento circunstancial de tiempo en las siguientes oraciones. Observa en qué tiempo están conjugados los verbos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí nosotros vamos a complementar cada una de las oraciones con un complemento circunstancial. Recordemos que los complementos circunstanciales de tiempo pueden ser mañana, pasado, ayer, la semana entrante, el mes entrante, el viernes, el jueves. Que es básicamente el complemento que nos indica el tiempo en el que suceden las acciones. ¿Ok? ¿Ok? Únicamente recuerda, complementos circunstanciales del tiempo son ayer, mañana, pasado, la semana pasada, la semana entrante, el mes entrante, el viernes, el lunes, el martes. Lo que nos indica el momento en el momento en el que ocurrió la acción. ¿Ok? Muy bien, dice así, Salvador irá, irá, sí, quiere decir en futuro, está conjugado el verbo en futuro, irá a la playa cuando. Bueno, aquí hay varias, este, hay varias respuestas que podemos poner. Podemos poner, irá a la semana entrante, irá el viernes entrante, irá mañana, para mí quedaría perfecto mañana, irá pasado, irá el mes entrante, ya es dependiendo como ustedes le quieran poner. Ahora dice, aquí no hay, no es el complemento, pero el verbo es preparé. ¿Qué quiere decir? Que ya lo hizo, ¿sí? Está conjugado el verbo pasado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya sucedió, que ya lo hicieron, ¿sí? Preparé, preparé una gelatina para mi hermanita. ¿Cuándo lo preparé? Bueno, yo puedo poner ayer, ¿sí? Ayer preparé una gelatina para mi hermanita. Ahora dice, mis papás y yo sembraremos, ¿sí? Aquí viene lo que es el, lo que es el, el, el verbo sembraremos, ¿sí? Que es a futuro, ¿qué quiere decir? Que próximamente va a suceder la acción, ¿sí? Mis papás y yo sembraremos un árbol de limones el viernes, ¿ok? Así, el viernes. Así quedan mis oraciones, vuelvo a repetirte, es una opción. Tú así las puedes poner o las puedes cambiar. Es de acuerdo a lo que a ti mejor te parezca. Salvador irá a la playa mañana. Ayer preparé una gelatina para mi hermanita. Mis papás y yo sembraremos un árbol de limones el viernes, ¿ok? Sí queda claro este tema. Espero que hayas podido ir contestando conmigo cada una de las actividades. Que te haya quedado muy claro. Recuerda que este video lo puedes volver a ver las veces que sean necesarias. Y si tienes alguna dudita, de igual forma me puedes mandar un mensajito. Yo con mucho gusto te voy a estar apoyando, ¿ok? Que tengas un excelente día. Adiós.